La venganza de los ex VIP 2023 en vivo y así lo puedes ver. El reality show que reúne a varios influencers se empieza a poner cada vez más picante. En el siguiente capítulo número 10 se conocerá quién será el próximo integrante del reality. La venganza de los ex VIP que podría ocasionarle problemas a más de uno. La venganza de los ex VIP sigue siendo una de las series más esperadas de la MTV. El cual se estrena todos los martes a las 10 y 30 de la noche hora de México. Y en Colombia a las 11 y 30 pm. En Perú 11 y 30 igualmente. Lo puedes ver en vivo por Movistar 602 estándar y 768 para MTV Live. En DirecTV en el 264 y en Claro TV en 80 SD.